¡Suscríbete! Y tomar un poco la palabra, Diego, porque estuvo interesante ayer el día en cuanto a los mercados. El Nasdaq bajó más del 2%, el Dow Jones no le pegaron tanto, menos del 1% y el S&P casi el 1% y tal. ¿Qué está pasando? ¿Siguen los temas bélicos? Eso es algo que ha estado ahí en boca de todos. De repente, que lo hemos platicado y es lo que está súper interesante en este mundo de las finanzas. ¿Hasta cuándo llega el que toque en fondo? Ese tipo de cosas. ¿Hasta cuándo los miedos se disipan? ¿Qué es lo que te hablaba de repente? Un día bueno y te habla gente. Ya ves, güey, ¿por qué no compramos? Y un día malo así te habla gente, ¿por qué estoy adentro? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre la conclusión es ve a largo plazo y esa es la solución y lo hemos repetido y repetido y repetido y repetido. ¿Qué pasa ahorita el miedo a las nuevas sanciones que le quieren seguir ahora sí que propinando tanto Europa? Lo más importante es que te afectaría una sanción y obviamente porque hablando de China o de otro país no estarían en ese team de sancionar a un país como este socialista o que tienen por ahí que comparten cosas. Pero lo importante que te sanciona es Estados Unidos y Europa también. Entonces, por un lado, hablaban de que Estados Unidos quería cortar cualquier tipo de negocio futuro con Rusia. O sea, que nadie, que ningún emprendedor o que ninguna persona puede ir a hacer negocios a Rusia. Y otra cosa es que Europa también quería cortar dos cosas de tajo. Una es la compra de carbón en Rusia y otra es seguir limitando o seguir sancionando personas claves o personas muy allegadas al presidente ruso, que en este caso hablan en específico de sus dos hijas. Entonces, por un lado están el miedo a esas nuevas sanciones. Por otro lado está que de repente se batalló para Selenky, el presidente ucraniano, habló para el Consejo de Seguridad de la ONU y literalmente dijo si no sacan a Rusia de todos los tipos de cosas en que los tengan, no debería haber un Consejo de Seguridad ya que Rusia está, como quien dice, cometiendo crímenes de guerra. También, obviamente, Biden cada vez que puede habla de estos crímenes de guerra y ha habido notas bastante impactantes donde, en teoría, cuando unos soldados rusos salieron de Ucrania, salieron matando civiles, ¿no? Y hay datos de que hubo ahí bastantes muertes civiles, ese tipo de cosas. Entonces, pues todo esto ha traído bastante volatilidad en los mercados y no sabemos dónde paramos. Y, de hecho, está bien cañón porque hay un tema en Pakistán, no sé si viste, eso lo menciono muy rápido, pero como que querían el Congreso, el Parlamento, porque es muy parecido a los ingleses, querían quitar al presidente o bajarle funciones y él disolvió el Parlamento. O sea, porque obviamente usó que estaban ayudando a otros países y tal. Entonces, eso también hay conflicto. No sé si viste también otro súper interesante, que Corea del Sur habló, que el ministro de Defensa habló, de hecho, por aquí lo apunté, su UOC, dijo el viernes que su ejército tiene una variedad de misiles de calidad y de precisión y de un rango de disparo así súper milimétrico y potentes, obviamente, que se podían joder cuando quisieran a Corea del Norte. O sea, estás hablando que le quitaste pelos al tigre, ¿no? O sea, que le empezaste a fregar a León o a rascarle, no quiero decir la grosería, pero jugaste con eso, ¿no? Entonces, obviamente, la hermana de Kim Jong-un, que se llama Kim Jong-un, las pronunciaciones, sorry, pero por ahí. La hermana de este pelado dijo, en pocas palabras, que no están a favor de una guerra, pero que si se pone pendeja Corea del Sur, le parten la madre con armas nucleares. O sea, bien sencillo. O sea, tú te pones loca, tú invades o nos atacas. ¿Fue Corea del Sur el que dijo este comentario? Sí, Corea del Norte es el que está, o sea, las dos Coreas, en teoría, el de los Kim Jong-un, esas madres, un y ajá, es Corea del Norte y el Corea del Sur fue el que dijo, de que aquí donde estamos parados, no sé en qué momento se le ocurrió al ministro de Defensa hablar de este compadre o de este país, pero dijo, desde aquí nos los podemos joder bien fácil. Y dijo la hermana de este vato, ah, perfecto, nada más que nosotros tenemos armas nucleares y donde se metan me los voy a... Y obviamente están preocupados Estados Unidos y otros países de que empiece Corea del Norte con tema de, otra vez, de pruebas nucleares y cosas así. Famoso arms race. Para que vean que Corea del Norte no es cualquier cosa y no debes meter las patadas con Sansón. El detalle es que todo esto crea volatilidad, todo esto crea incertidumbre y mientras no vivamos en un mundo, ahora sí que de, pues de paz, este, como hoy puede haber un día malo, este, mañana puede ser bueno por cualquier cosa, pero sigue la volatilidad. De hecho, algo súper importante también, no sé si viste, Diego, que el tipo de cambio llegó a estar ahí, la paridad peso dólar, llegamos a pagar, este, por dólares 19.75, hoy, más bien ayer, este, y cuando empezó el despapalle de que abrió el mercado y tal, y el dólar llegó casi a los 20 pesos otra vez. Entonces, esa fuerza del peso se la llevó entre las patas un día de posibles sanciones económicas contra Rusia, cosa que ya sabemos que van a seguir y cosa que siguen con el ataque, siguen con el bombardeo y ahora están exhibiendo que están matando civiles y tal. Y ya para terminar con este tema que hoy vengo ahí, este, muy, muy bélico, no sé si viste también que Anonymous publicó la lista de 120 mil, creo que era el número, soldados rusos, de los que están adentro de Ucrania, como para decir, mira, estos güeyes son, jodanlos como puedan, exíbanlos. Entiendo por ahí lo que leí, si mal no recuerdo que hablaban de eso, son criminales de guerra y hay que juzgarlos como tal, pero está cañón como quiera, seas ruso, seas chino, seas de Corea del Norte, pues que publiquen tu nombre y haciendo propaganda de que no vales madre, pues no está chido, ¿no? Pues sí, boletería, como en todo, de hecho estaba escuchando un podcast ayer del Team Ferry Show, no lo, digo, no, lo llevo media hora, porque llevo en tres horas cada podcast de esos, y era con el güey de The Psychology of Money. Ajá. Digo, estoy haciendo, yéndome a una tangente, ahorita que mencionabas todo el tema de la boletería, güey, si te pregunto ahorita, ¿quién es el mejor inversionista que ha tenido, este, el mundo? ¿Quién me dirías? Ahorita hay Luke Musk, porque lo que diga, porque lo que diga ese güey es lo que, sí, 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 este... El famosísimo, cuando lees libros, es el, pues es este... Warren Buffett. Warren Buffett. Ajá. Pero lo que mencionaba este güey que escribió el The Psychology of Money era que el, pues el mejor inversionista es otro güey con el nombre, que trae un rendimiento anual promedio del 60%, pero este güey lo traen con madre porque trae un 20%, güey. Sí, es más, es principalmente como, como... Su filosofía de inversión, güey. A ver, me imagino que cuando puedes leer teoría, lo que enseñan en las escuelas y siempre hablan de diversificar, de patrimonial, de riesgo, ta, 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 y eso es lo que ha sido él, ha sido muy disciplinado, y ha pasado crisis, ha pasado todo y son muchos años, entonces, no sé, pero bueno, te interrumpí, perdón, Diego. Sí. Este... No, digo, se me hacía muy interesante ese podcast porque hablaban de... Me estoy viendo en una tangente muy cabrón, pero ahorita me acordé, güey, y se me hacía muy interesante cómo la psicología del dinero, güey, una parte del libro hablaba de cómo... O sea, tú cuando ves a una persona en la calle con un... Con un Lamborghini, güey, o con un carrazo, que lo que piensas es que es de que, ah, con madre, de que yo me vería... O sea, yo quiero... Me gustaría tener ese carro porque yo me voy a ver cabrón y la gente va a decir que me voy a ver cabrón. Pero así como piensas tú, güey, piensan todos, güey. Claro. Nadie dice, ese güey se ve cabrón. Es como cuando todos se mueven. Ajá, o sea... Entonces, ahí está toda la psicología de que, a ver, güey, queremos aparentar para que nos vean los demás, pero todos están pensando a lo mismo, al mismo tiempo, entonces, ¿qué te está sirviendo cuando...? Entonces, no hay diferencia. Sí. Me fui una super tangente, me mame, güey, pero se me hizo muy interesante ese... Avíritatelo, güey, son tres horas. Yo llevo media hora, güey, lo estoy escuchando en el carro. Es el... The Psychology of Money con... O sea, en el podcast de Tim Ferriss. Y ahora sí, regresando al tema de la economía. Estaba leyendo que el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, Dimon, como lo digan, sacó, pues, como todos los años, The Letter to the Investors, y tiene cinco puntos claves que mencionaba, que creo que los hemos tocado aquí en el podcast, que es el primero, siendo que la guerra en... A huevo. A huevo. La guerra en Ucrania va a reducir, o sea, va a slowdown. Las utilidades o... La economía global, uno. Hablando por, pues, la economía en general. Este, está diciendo que sin buen liderazgo en Estados Unidos, el caos que estamos viviendo, güey, porque, güey, llevamos en caos. O sea, creo que no hemos tenido así tres meses que es tú, güey, pues, estamos bien, pero no está pasando nada, güey. Es que si recapitulas desde, por ejemplo, Brexit. Ajá, güey. Y luego siguió el pinche tu primo, Donald Trump. Donald Trump. Y luego, este... A ver, yo desde que me gradué, pero bueno. O sea, yo desde el 2004, fue muy bueno, y luego ya vino 2008, y no han parado. Y ha habido mucho caos. Dice, pues, que el caos va a prevalecer, si no tenemos buen liderazgo, este... Traía que otro punto había mencionado, decía, el mundo podrá, o sea, puede que esté enfrentando un momento sin precedentes, este, con lo que está pasando, y que la inflación va a requerir que las tasas se suban agresivamente. Era en la carta del CEO de JP Morgan a sus inversionistas. Es la guerra más importante habiendo redes sociales y tanta globalización, ¿no? Sí, yo creo que sí. Este, y ahorita que mencionábamos hablando de, bueno, el mejor inversionista hoy en día, en tu opinión, yo también estaría contigo. Pero no necesariamente he estado leyendo tantas cosas, por ejemplo... Se hubiese metido de que un 70%, un poco así, que él solo. No, el vato agarró el dinero, compró no sé qué porcentaje, casi 10% de Twitter, simplemente por el hecho que lo haya comprado, subió casi 30% ayer, más bien el lunes, y luego ayer estaba subiendo también otro pacto, una cosa así, la vi. Este, va a ser parte del consejo. El güey se pelea con la SEC, la SEC, yo creo, si ves las películas de todos los tranzas, que las... A mí no me caen bien, porque normalmente hay gente que quiere hacer eso por las piches películas. Este, pero si ves las películas de bolsa y cosas así, como que al hablar de la SEC o tal, lo ves como que, uy, ahí viene la SEC, respeto, y este güey se mofa de la SEC, habla de la SEC diciendo, a ver, ¿por qué no me dejan hablar? ¿Por qué no puedo publicar Twitter? Siendo que todo lo que hace, obviamente, claramente, es para manipular las cosas, y le va a seguir, o sea, mientras le den chanza, le va a seguir. Este... De hecho, estaba pensando, debería haber un índice este güey, porque esa cosa debe subir, porque todo lo que se meta, lo va a hacer, lo va a hacer oro ahorita. Este va a ver los datos de Twitter. Empezando con texto, hace dos semanas, el güey publicó en Twitter, a sus 80 mil seguidores, 80 millones de seguidores. Sí, 80 mil los tiene. Oye, ¿creen que Twitter está haciendo un buen trabajo para el tema de free speech, que mencionabas ahorita? Y el 70% de los respondientes dijo que no. Este, y luego, también, ayer, pues el SEC reveló que Tesla y SpaceX, eh, CEO, Elon Musk, tiene una gran parte de Twitter, siendo que son dueños, que Musk tiene el 9% de Twitter, el cuádruple, de lo que tiene el cofundador Jack Dorsey. Este, ¿qué otro dato había leído? Que compró, que tenía un chorro de lana, de todas las acciones que vendió, y ya lo que subió, o sea, no, por donde la veas, está bien perro este güey. Y pues la acción se fue de 30% arriba, y me estás diciendo que ayer se fue más todavía. Sí, la digo, fíjate que no, ya no revisé el final del cierre, pero sí iba, este, iba subiendo, entonces, eh, está flá, o sea, una infracción, por ahí subió. Pero el güey, el güey usa Twitter para subir patos, güey, y memes, y... No, pero también lo usa para, lo ha usado... Exacto, lo ha usado para, 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 de cierta manera, este, entre manipular y cosas así. Lo que hiciste cañón es que, pues el güey usa, usa Twitter como una plataforma donde la verdad es que, pues está, la está utilizando de buena manera con su lana, pero ahora siendo el dueño mayorista, güey, de Twitter, pues la puede manipular, güey, a su manera, güey, lo que chingados quiera, Ahora él, para mí él es el dueño de Twitter ahorita, No, y como dijeron, ya va a ser parte, pues obviamente, porque es el mayoritario de parte del consejo. Sí. Él, este, ahora sí que lo va a poder mover a como se le, a sus anchas, a como se le plazca. Sí. Entonces, este, está cañón este peladito. Sí. Oye, y ya como último tema, digo, dos, 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 eh, notas interesantes que creo aquí. La primera es de Will Smith que hablamos la semana pasada, o sea, sí, hace unos días, sobre la cachetada que se había aventado, güey, que digo, siento que esto ya es tema para un show de televisión, güey, de qué opinas, sí o no, pero pues güey, al parecer, Sony y Netflix no les gustó lo que, pues la acción, güey, creo que tienen razón. Sí. Este, lo sacaron de, dice, lo sacaron de Fast and Loose, y, y otra que ya está adentro, como que ya no le están dando importancia a la película, ¿no? Algo así. Bad Boys 4 de Sony. Este, o sea, lo pusieron como que, pues, literalmente lo sacaron, Sí. O sea, por lo que entiendo, güey. y, pero pues güey, no entiendo lo que, ahora por otro lado, viendo por el parte de dinero y económico, siento que Will Smith si es inteligente, güey, saca su pinche marca de la cachetada, güey, y vende un putazo de dinero, güey. Pues yo creo, mira, no, no, creo, quiero pensar a como, a como se ve él como persona, Sí. que está bien tripeado, este, o sea, al principio como que era alguien así, que tú veías y decías, pero, pero, y luego ya, literal, llegó su esposa, dijo, lo cuerniaste, o sea, ya empezaron como que las cosas, y, y ya lo ves como, pues como todos, ¿no? Que trae sus, o sea, trae sus trips en la cabeza, pero como que se le potencializan, porque es chistoso ver, este, digo, como bien dices, a lo mejor ya se fueron un programa de chismes, pero, me da mucho la atención, eh, para mí, la, la señora, este, lo volteó a ver como que, haz algo, pero los otros dicen que no, y ese tipo de cosas, no, porque los dos estaban riendo, y hay tomas donde los dos estaban riendo, y de repente, él también se estaba riendo, pero dijo, bueno, ya no quiero que se rían, y, y a un pancho, no, es, pareciera, bastante actuado, a lo que voy con esto es, que no necesariamente, aunque creo que el 99%, de las personas, todo va en relación a eso, no necesariamente, creo que le interese hacer, eh, lucro de una, de un algo que, que la mayoría, está juzgando como, como que lo hizo mal, el, el, el güey este, y no ha salido a decir nada, no, eh, que yo sepa, creo que ya lo estaban quitando, como que la academia, o, lo que sí queda claro es que, y eso sí es un dato, que estoy seguro que va a pasar, y es que hablaban, que, el próximo año, los Oscars va a ser la madre más vista, o sea, que, 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 que si ves la gráfica, donde así, antes de la cachetada, se hablaba de los Oscars, te estaba dando una tontería, 20%, después de la cachetada, 98%, o sea, cambió todo, y ahora todo el mundo habló de eso, hasta sacaron la criptomoneda del, 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 del Slapcoin, están cañones, están cañones, todo lo que se mueva, oye, ya nomás, digo, para, para despedir, este, le mando saludos a mi, a mi hijo más pequeño, Chuy, que cumple tres años hoy, con más de 5 de abril, 6 de abril, y un saludo a Mando Guerra, que acabamos de constituir, de firmar una, un negocio ahí, este, eh, 5 de abril, iba a decir una, 6 de abril, el, el, ah, cumple seis, bueno, no, fue ayer, sí, o sea, hoy cumple años Chuy, entonces, es el más pequeño de la casa, así que le mando, y como el internet, ya sabes, que digas tonterías, o digas cosas buenas, queda perpetuo, pues bueno, que me escuche, que me, que me, que me escuche, 6 de abril, 6 de abril, que me escuche en el futuro, Chuyito, ya está, pues bueno, con eso cerramos el podcast de hoy, que tengan un excelente, eh, día, y nos estamos viendo, el viernes, ánimos, bye. letra. Ya está, ya está. ¡Gracias!